La Universitat Politècnica de València ha celebrado el solemne acto de clausura del curso académico 2017-2018, en el que han sido investidos los nuevos doctores. Acompañados de sus padrinos, han recogido los símbolos que reconocen el esfuerzo realizado durante años. También se han entregado 28 premios extraordinarios de tesis doctorales. Además, Nuria Matarredona, doctora en arquitectura, edificación, urbanística y paisaje, ha hablado en nombre de los premiados. Gracias a nuestra alma mater, la Universitat Politècnica de València, porque este premio no solo supone el reconocimiento a la labor realizada, sino que significa una dosis de ánimo que nos invita a no desistir. Esperamos seguir contando con su apoyo, para que este no sea un punto final, sino solo seguido. Sabemos que son tiempos difíciles para la academia, pero por eso precisamente requerimos más que nunca de su mano tendida para continuar construyendo conocimiento. La catedrática de la UPV e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, Pilar Roig, ha impartido la lección de clausura bajo el título Arte, Ciencia e Innovación, Conservación y Restauración del Patrimonio y su puesta en valor. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la investigación? Y la respuesta pasa por el hecho claro de que hablar de investigación en el patrimonio es hablar de arte y de ciencia, lo que significa hablar de la vida y del hombre, de la confrontación entre pensamiento y realidad, entre naturaleza y artificio, entre cultura y genialidad. En su intervención, Pilar Roig ha repasado los inicios del Instituto de Restauración y sus actuaciones más destacadas, desde la restauración de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, a las pinturas murales de la Iglesia de los Santos Juanes o la restauración de San Nicolás. Uno de los momentos más intensos de nuestro trabajo es precisamente contribuir a descubrir los restos originales y especialmente darle unidad y sentido a los fragmentos, introduciendo un nuevo orden estético. Es un tiempo discontinuo que nos introduce en la inseguridad del acto creativo, expuesto por Chillida en la frase «Tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana». En el discurso de clausura del curso académico, el rector Francisco Mora ha felicitado a los nuevos doctores y ha destacado la importancia de los estudios de doctorado, no sólo para la universidad. Hacer un doctorado consiste en crear nuevo conocimiento, descubrir y desarrollar nuevas habilidades. Y en un contexto como el actual, en el que la economía del conocimiento se ha convertido en el eje sobre el que debería girar todo lo demás, los doctores son esenciales. Para las universidades, sin duda, pero también para el sector productivo, para las instituciones públicas y privadas, en las que son tan necesarios el análisis crítico, devaluación y síntesis y las nuevas ideas. Francisco Mora ha mostrado una vez más su preocupación por la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país. Y es que con un gasto interno en I+.D. en 2016 del 1,19% respecto al PIB, la media española sigue estando muy alejada de la europea, que se sitúa en el 2,03%. Es más, el gasto en I+.D. es actualmente menor el de 2010. Con la crisis, España ha perdido una década en lo relativo a conocimiento, innovación y competitividad. La falta de recursos, la burocracia y la maraña administrativa de las convocatorias de proyectos conforman una secuencia de obstáculos cuyos efectos nos obligan a sumar retrocesos. La demanda de más inversión en educación y en investigación seguirá siendo una prioridad para esta universidad. La nuestra misión es convencer, es gobernar de sí, de Madrid y de Brusselas, con el nuestro trabajo y resultados. El centro de convencer que la sociedad del conocimiento no es una bella frase sin ser contingut. El centro de convencer que si España no se produce una aposta decidida por la formación, por la recerca y por la innovación, sacrificaremos el futuro del nuestro país y el futuro de los nuestros hijos y de los nuestros niños. El Gaudeamos y GITUR ha cerrado el acto de clausura del curso académico 2017-2018. Ahora toca empezar a trabajar en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!